¡Sus! 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 ¡Vale, corre! ¿Sus, guys? ¡Dale, Lucas! ¡Dale! ¡Olévalo! ¡Sus. ¡Sus! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vale, abuelo! ¡Vale, Kevin! ¡Está bien! ¡Lievo, vievo! ¡Fuelta! ¡Fuerte, sigo! ¡Solo, solo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vaya! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, que hay tiempo! ¡Ayuda! ¡Hanera, mancha! ¡Hanera, mancha! ¡Hanera! ¡Hanera! ¡Hanera, mancha! ¡Hanera, Seba! ¡Hanera! ¡Hanera! ¡Hanera, Sanria! ¡Fuerte! ¡Eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no es! ¡Fue los perros! Los perros! ¡Oh! ¡Oh! ¡Goal!